Es el regreso de Geralt de Rivia, de una nueva temporada para la serie The Witcher, y aquí en Vandal os informamos de todo lo que sabemos hasta ahora. Ha sido una larga espera, y parece mentira que haya pasado más de un año desde que Netflix diera a luz a la adaptación de la obra de Andrzej Sapkowski, una serie que se expande como la pólvora, donde nos moríamos de ganas por saber cómo continuarían Geralt y Ciri justo cuando acabaron los últimos episodios. La showrunner Lauren Hissrich ha desvelado bastante información sobre lo que podemos esperar en esta nueva entrega del brujo y cazamonstruos más carismático, una producción que llevaba desde febrero de 2020 y que chocó irremediablemente contra la pandemia. Los retrasos eran inevitables, es por eso que los meses de duro trabajo se alargaron y con situaciones que hicieron cambios significativos por los problemas generados en el calendario de muchos actores. En enero se dio el último empujón, y tan solo unos meses después se anunció que el rodaje de The Witcher había acabado finalmente. Pero vamos a profundizar un poco más en la sinopsis. Geralt llevará a la princesa Sirila al lugar más seguro que conoce, la casa de su infancia de Kaer Morhen, mientras los reyes, elfos humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros. Lauren Hissrich ha asegurado que esta nueva temporada no habrá tantos saltos en el tiempo ni flashbacks como en la anterior, algo que tuvo sus puntos negativos con el público y en donde ahora rectifican haciendo una línea temporal continua. Nos morimos de ganas de ver la evolución de Ciri, y de cómo Geralt protegerá a la niña de algo mucho más peligroso, el misterioso poder que posee en su interior. Esos viajes y aventuras hacia Kaer Morhen y su adiestramiento hacia el camino de la brujería nos han permitido observar mediante material del set de rodaje diferentes revelaciones sobre cómo se ven estos personajes. Henry Cavill, Freya Alan y Ania Chalotrap retomarán sus roles correspondientes en la serie, es decir, Geralt de Rivia, Ciri y Jennifer. Pero continuemos, para los nuevos personajes hubo diferentes cambios de reparto, y es que el llamado continente de The Witcher es inmenso, un universo por explorar, donde hay una gran variedad de personajes y cada uno con su personalidad e historia diferente. Por ejemplo, introducirán a Neneke, la sacerdotisa del templo de Melitele que cuida a los viajeros, quien la interpretará a Joa Ando, vista anteriormente en The Bridgestone. Uno de los personajes más queridos, Philippa Elhar, será interpretado por Casey Clare, desde luego todo un reto, un personaje manipulador y maquinador. Lyskar dará vida al personaje Fenn, ayudante de información en muchas ocasiones para Geralt, y que por supuesto forma parte de un dúo en el que Simon Collow le acompañará como Kodringer. Noticias, rumores, revelaciones, todo pasa por sus manos, y en como dice la descripción, si pagas un buen precio, te mantendrán al tanto de todo y te proporcionarán lo que necesites. Y aún hay más. El famoso actor escocés Graham McTavish interpretará al maestro de espías de Redania, Antíxtra, fuerza bruta y jefe del servicio secreto. A McTavish ya le vimos triunfar en series como Outlander, y en el género de lo fantástico como uno de los enanos de El Hobbit. Es por eso que muchos advierten de que esta elección ha sido perfecta para este personaje. Todo está por ver. Y ojo porque Chris Fulton dará vida a Rienz, un mago sádico con inclinaciones hacia el fuego, que desde luego se lo hará pasar muy mal a nuestro brujo favorito. Desde luego aquí la diversión y la epicidad están aseguradas. Y gracias a Dios no nos quedamos sin ver a Eskel, donde Bais y Leidenbeth, después de diversos cambios, dará vida al brujo, compañero y rival sano de Geralt. Pero ¿qué hay de los nuevos monstruos? En la primera temporada nos dejaron contemplar a más de una decena de ellos. Sin embargo, no hay casi nada de información de lo que nos puede llegar en esta segunda temporada, tan solo unas pequeñas imágenes que nos dejaron ver en un videotributo que Netflix lanzó de las criaturas para Halloween, en donde diferentes fuentes confirmaron que se trataban de la segunda temporada. Ahí vemos, aspectos que realmente tienen muy buena pinta, y que no nos atrevemos a apostar por ningún monstruo porque ya sabemos cómo son las adaptaciones algunas veces, nuevos aspectos en las armaduras de Geralt, y en donde para averiguar más debemos seguir esperando. Pero lo que sí han confirmado es que esta nueva temporada parece que abordará el primer libro oficial de la saga principal de The Witcher, Sangre de los Elfos, y con más reparto incrementarán la trama con historias cortas como la de la bestia Nivellen, que vimos en el último deseo. Pero ojo porque esto no acaba aquí, tanto los creadores de la serie y con la ayuda del escritor Sapkowski seguirán expandiendo con The Witcher Nightmare of the Wolf, una película de animación que nos contará las aventuras de Bessemir, un personaje muy importante en la segunda temporada y que tiene una función vital en la narrativa, ya que es el mentor y figura paterna de Geralt de Rivia, escrita por el guionista Beauty Mayor y a cargo de los creadores de la leyenda de Korra, el estudio Mir. Pero esperad porque aún hay más, se anunció que habrá otro spin-off ambientado en un mundo élfico 1200 años antes de los hechos de The Witcher, donde Dick Landebarra será el productor ejecutivo de Blood Origin, y nos contará los orígenes y las aventuras del primer brujo. La verdad que esto tiene una pinta espectacular, porque ya es más que videojuegos y libros, y en donde se confirmó el fichaje de Jodie Tarnie Smith. Y ojo, porque Netflix iba en busca de Jason Momoa para interpretar a ese primer brujo, que no quiere decir que sea algo oficial, pero que el público lo pide con gran deseo, eso sí es verdad. Pronto tendremos algún teaser trailer de la segunda temporada, y seguramente hasta finales de 2021 no la veremos estrenada, pero los días van pasando y la expectación y la ilusión crecen al máximo nivel, porque sin duda alguna The Witcher llegó en 2019 y ha venido para quedarse. Gracias por ver el video.